en la telenovela tu vida es mi vida en avances pepe no quiere ver a paula tan afectada por las supuestas revelaciones de rolando sobre germán y natalia y para eso prepara una sorpresa con varias canciones en vivo para animarla pero los enfrentamientos con saida isabella álex y rafael hasta ahora comienzan y esa noche de felicidad va a terminar en muchas tristezas para varios mientras que la salud de paula se ve comprometida cuando en medio de la emoción sus sentimientos activan algo dentro de su cabeza que podrían terminar en un ataque cuando ella comienza a perder la fuerza y en el escenario tienen que ir a socorrerla porque parece como si tuviera un desmayo pero tal vez fue algo mucho más grave que eso déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y y y